puede una cámara asequible como ésta ser válida para fotografiar planetas y cielo profundo mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio esta es una pregunta que recibo muy a menudo de vuestra parte existe en el mercado una cámara de precio accesible que nos permita practicar astrofotografía tanto planetaria como de cielo profundo con buenos resultados esta sv 705 c podría ser lo más parecido a esto así que vamos a analizarla en profundidad lo normal es que cuando me preguntáis si existe el equipo astrofotográfico o la cámara que nos permita conseguir buenos resultados tanto en el mundo de la planetaria como del cielo profundo mi respuesta sea que no desafortunadamente la disciplina de astrofotografía planetaria y el cielo profundo son tan diferentes entre sí y las técnicas que utilizamos en cada rama son también tan diferentes que si queremos obtener buenos resultados en las dos ramas a la vez tendremos que elegir dos equipos diferentes o decantarnos por aquella rama de la astrofotografía que más nos guste y encaminar nuestra decisión de equipo hacia ella por cierto te recuerdo que si quieres aprender todo lo necesario para dominar cualquiera de estas dos ramas de la astrofotografía o las dos tienes a tu disposición los cursos de la academia natural portraits cursos completos desde cero hasta nivel avanzado en astrofotografía de cielo profundo astrofotografía planetaria procesado astrofotográfico con los programas más avanzados del mercado con pago único actualizaciones periódicas sin coste adicional y con un servicio de consultorías directo conmigo para que puedas resolver aquellas dudas que puedas ir encontrando en tu aprendizaje sin embargo aunque hasta ahora el equipo polivalente para las dos ramas de la astrofotografía no existe la tecnología que implementan las cámaras astrofotográficas y que ha avanzado muchísimo hasta el punto de que como en este caso podemos encontrar cámaras con prestaciones que nos van a permitir trabajar en las dos ramas quizás no de una forma excelente pero sobre el papel con muy buenos resultados esta sv boni sv 705 c es una cámara planetaria y por qué bueno pues porque en realidad estamos ante una cámara con prestaciones principalmente dirigidas al mundo de la astrofotografía planetaria prestaciones que veremos ahora pero también porque estamos ante una cámara como puedes ver sin módulo de refrigeración como si encontraríamos en una cámara astrofotográfica para cielo profundo y porque nos encontramos con un sensor más pequeño que los sensores que normalmente encontramos en el cielo profundo en astrofotografía planetaria no necesitamos trabajar con largas exposiciones como sí que hacemos en cielo profundo en astrofotografía planetaria lo que sí que necesitamos es trabajar con píxeles muy pequeños y con sensores también pequeños de forma que cuando los llevemos a altas distancias focales nos permitan obtener un gran factor de recorte en nuestra imagen de forma que podamos ver los planetas que son muy pequeñitos muy ampliados y con una gran resolución además en planetaria necesitamos cámaras que capturen una alta tasa de fotogramas porque en planetaria no capturamos imágenes sino que capturamos vídeo así que en esta cámara encontramos un tamaño de píxel de sólo 2,9 micras frente a por ejemplo las 3,76 micras que encontraríamos en una cámara para cielo profundo y en este caso una tasa de captura de fotogramas de 45 fotogramas por segundo a máxima resolución lo que cabe mencionar que queda lejos de los clásicos 120 fotogramas por segundo a máxima resolución que encontramos en otras cámaras planetarias del mercado pero en este caso también en contraposición nos encontramos con un sensor sony imx 585 de 3586 por 2180 píxeles 8,3 megapíxeles de resolución retroiluminado y libre de amplio es decir un sensor bastante más grande que los clásicos sensores planetarios y con ciertas especificaciones propias de un sensor para cielo profundo de hecho la propia marca indica que esta cámara es ideal para la realización de astronomía asistida electrónicamente es decir divulgación de la astronomía utilizando para ello una cámara en vez de un ocular colocando la cámara y mostrando lo que está viendo la cámara proyectado sobre una pantalla y también para la realización de astrofotografía solar lunar planetaria y de cielo profundo así que sí parece que nos encontramos ante esa cámara híbrida tan esperada válida para la realización de astrofotografía planetaria y de cielo profundo aunque cabría mencionar que sin destacar de forma espectacular en ninguna de estas dos ramas pero puede ser la solución para aquellas personas que quieren incursionar en el mundo de la astrofotografía practicando ambas ramas sin realizar una grandísima inversión y teniendo claro que no van a obtener los resultados más excelentes pero como siempre en natural portraits no nos quedamos solamente con la teoría y nos gusta probar las cosas a fondo así que vamos a montar esta cámara en el telescopio y vamos a comprobar si verdaderamente rinde como nos dicen en ambas disciplinas fotográficas pues aquí estoy a pie de telescopio haciendo este primer test a esta sv boni sv 705 c en este caso en astrofotografía planetaria vamos a ver cómo se comporta de momento tengo encuadrado en la pantalla el planeta saturno en este caso con la cámara colocada a foco primario es decir directamente acoplada al telescopio sin ningún tipo de lente intermedia estamos utilizando en este caso una distancia focal de 1800 milímetros que es la distancia focal primaria de este telescopio y que me encuentro en la pantalla bueno pues verdaderamente me encuentro con un planeta saturno muy muy pequeño y es algo que ya preveía que podía ocurrir porque como ya te he dicho estamos trabajando con un sensor bastante más grande que los típicos sensores planetarios por lo tanto no tenemos tanto factor de recorte como el que nos aporta un sensor planetario que son mucho más pequeñitos vamos a echarle un vistazo vamos a hacer zoom y vamos a echarle un vistazo bueno ahora mismo tengo la imagen ampliada al 100% utilizando todo el sensor de la cámara es decir a resolución completa y aprecio que la resolución que me da la cámara para un objeto tan pequeñito como el planeta saturno que hemos visto que se muestra muy muy pequeñito en el sensor verdaderamente está muy bien además esta noche tenemos mucha estabilidad atmosférica y el planeta se muestra bastante detallado a pesar de que tenemos muy ampliada la imagen sin embargo si queremos tener detalles interesantes en nuestra fotografía planetaria siempre vamos a acabar recurriendo a la utilización de lentes de barlow que son lentes que nos van a permitir multiplicar por 2 por 3 por 5 la distancia focal primaria del telescopio en este caso voy a utilizar una lente de barlow por 2 y vamos a llevar la imagen hasta 3600 milímetros de distancia focal vamos a ver lo que nos encontramos bien pues ya tengo la lente de barlow por 2 colocada ahora mismo tengo el planeta justo en el centro de la imagen aunque se muestra muy desenfocado voy a enfocar la imagen más o menos por ahí voy a hacer un zoom y vamos a ver lo que tenemos bien ahora mismo tengo la imagen ampliada al 55 por ciento y verdaderamente la resolución de imagen que da esta cámara es muy muy buena además como te digo esta noche tenemos muchísima estabilidad atmosférica y la imagen se muestra súper detallada voy a tratar de conseguir un enfoque más fino verdaderamente la imagen está muy detallada teniendo en cuenta el formato de sensor aunque tengo que decir que no se aproxima a la resolución que nos puede dar un sensor específicamente planetario que es mucho más pequeñito nos da mucho más factor de recorte y eso sumado a las altas resoluciones de los sensores actuales nos dan imágenes planetarias verdaderamente muy detalladas lo que también apreció en esta nueva cámara sobre todo comparándola con otras cámaras de sv boni que he probado como la sv 305 pro es que nos da una imagen de entrada mucho más natural en cuanto a colores porque por ejemplo la sv 305 pro nos daba una imagen muy verdosa que teníamos que corregir después calibrando el color o directamente desde la captura pero directamente esta sv 705 c nos da una imagen verdaderamente muy neutra y muy natural en cuanto a color sin embargo una vez más si me voy para atrás y deshago el zoom vemos que tenemos un planeta verdaderamente muy pequeñito en todo el sensor de la cámara podríamos utilizar un modo roi región de interés por ejemplo esta zona de aquí y de esta manera lo que conseguiríamos sería aumentar la tasa de captura de la cámara pero estaríamos desaprovechando mucha de la resolución del sensor que empiezo a intuir que es un sensor que nos va a dar mejores resultados por ejemplo en fotografía lunar en objetos muy grandes y extensos y sobre todo en astrofotografía de cielo profundo donde la testearemos a continuación pues ya tengo el telescopio la cámara apuntando a la luna aunque hay que decir que esta noche no es la mejor noche para fotografiar la luna porque tenemos una luna llena al 99% y como sabrás la fase de luna llena es el peor momento para fotografiar la luna porque no tenemos contrastes sobre ella pero vamos a echarle un vistazo para ver cómo se comporta esta cámara cuando apuntamos a nuestro satélite porque en este caso sí que estamos apuntando a un objeto verdaderamente muy extenso donde podemos aprovechar por lo menos en la parte de astrofotografía planetaria ese sensor tan grande que tiene esta cámara y bueno fíjate a pesar de tener una fase de luna llena y no tener apenas estructuras apenas contraste fíjate cómo se ven los detalles lunares y es que como te digo es precisamente en este tipo de objetos por lo menos en el área de astrofotografía planetaria la luna probablemente también astro fotografía solar donde este sensor nos va a dar el 100% y como puedes apreciar también el rango dinámico de esta cámara también es muy muy bueno fíjate que estamos observando detalles estamos observando blancos grises luces sombras en esta fotografía y no tenemos ninguna parte de la imagen en quemada realmente los blancos muestran textura no llegan a ser blancos del todo los grises muestran una textura increíble muestran una información muy muy buena y verdaderamente tenemos muy buen rango dinámico realmente espectacular voy a encuadrar un poquito mejor la imagen y vamos a hacer una captura tengo que decirte que lo que me ha decepcionado por un lado en captura planetaria con esos planetas tan tan pequeñitos en captura lunar y probablemente solar esta cámara verdaderamente aporta muchísimo imágenes de muy alta resolución verdaderamente espectaculares y hecho este primer test en astrofotografía planetaria vamos a pasar ahora a probarla en cielo profundo bueno pues aquí estamos en este caso haciendo la prueba de cielo profundo de esta sv boni sv 705 c como puedes ver en este caso la tengo conectada a un telescopio refractor sv boni sv 503 concretamente el modelo de 102 milímetros de apertura un reflector ed con 710 milímetros de distancia focal aunque en este caso tengo colocado el reductor a 0.8 por por lo tanto estamos fotografiando a una distancia focal efectiva de unos 570 milímetros distancia focal que con esta cámara da un muestreo óptimo y el objeto que he seleccionado para esta sesión es un objeto al que llevaba mucho tiempo deseando apuntarle concretamente es la nebulosa m 27 la nebulosa dumbbell una nebulosa que con la distancia focal de este telescopio junto al tamaño de este sensor que como hemos visto a pesar de ser un sensor grande para astrofotografía planetaria no deja de ser un sensor pequeño en comparación con los sensores que se suelen utilizar en cielo profundo nos da un factor de recorte muy interesante para fotografiar este tipo de objetos como las nebulosas planetarias que suelen ser pequeños puesto que estoy fotografiando desde ciudad esta noche tenemos bastante luna y el objeto seleccionado es una nebulosa de misión he decidido montar el filtro sv boni sv 220 el filtro duo band de 7 nanómetros en h alfa y oxígeno 3 así que ya tengo todo el equipo en marcha y aquí viene la primera captura de cinco minutos y bueno la verdad es que espectacular vamos a acercarnos un poco realmente increíble las estrellas muy muy puntuales tenemos una imagen algo ruidosa estamos trabajando con una cámara que no está refrigerada pero podemos ver como las estrellas realmente son muy puntuales tenemos una imagen bastante detallada no tenemos nada de amplio esta es una de las características de esta cámara y la verdad es que la señal en la nebulosa planetaria en la dame es muy muy interesante y esto es solamente una captura de cinco minutos así que lo que voy a hacer va a ser centrar la sesión de astrofotografía en este objeto y voy a tirarle por lo menos dos horas de capturas hasta nebulosa para ver lo que podemos sacar con una cámara de estas características en una sesión de cielo profundo bueno pues secuencia terminada y echándole un vistazo a las capturas realizadas tengo que decir que tienen una pinta increíble y bien cuál es mi conclusión después de haber testeado esta sv 705 c en astrofotografía planetaria y en astrofotografía de cielo profundo pues tengo que decir que al menos por mi parte esta cámara me ha decepcionado un poco en el aspecto planetario a pesar de que como te dije es una cámara con unas prestaciones especialmente dirigidas a la captura planetaria sin embargo me ha sorprendido increíblemente por su rendimiento en astrofotografía de cielo profundo donde hemos visto que a pesar de no ser una cámara refrigerada nos da una imagen con un cierto nivel de ruido pero es una cámara que se desenvuelve muy muy bien en la práctica de astrofotografía de cielo profundo permitiéndonos conseguir imágenes muy dignas desde mi punto de vista creo que es una cámara ideal para aquellas personas que acceden al mundo de la astrofotografía de cielo profundo con un presupuesto limitado y sobre todo especialmente para aquellas personas que están iniciándose en el mundo de la astrofotografía de cielo profundo todavía tienen un equipo pequeño que quieren ir complementando con el tiempo pero quieren empezar a conseguir imágenes de calidad desde ya así que sí una cámara realmente sorprendente y amigos hasta aquí llega este vídeo de natural portraits espero que esta información te haya resultado útil hayas aprendido algo o al menos te haya resultado entretenida te recuerdo que la próxima semana volvemos de nuevo aquí con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza en natural portraits adiós